El disparo, esta pelota llega fácil al por tiro Esto puede llegar a algo, ¡qué buen disparo! ¡Y está! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Tienen asombrados, apropios y extraños Tienen la ventaja, claro está Por eso no hay que creer nunca que los rivales son fáciles El partido que recibe su primer gol, estamos 1 a 0 Se viene un lateral Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Han perdido la redonda Levanta la pelota cruzada Esa pelota que regresa el arquero Le cabeza el compañero Esa pelota que se va ¡Lateral! Jiménez Martínez Cólaro Se empiecen a juntar los albañiles Le va a pegar ¡Ha estado sensacional el arquero! La pelota que se escapa por el fondo A sacar desde el arco Yo sé que lo querían ver de nuevo Y por eso acá lo ponemos otra vez Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota Vaya parejito que han estado en todo ¡Le pegó un soportazo! ¡Está gol! Un equipo que se pasa leyendo a los titulares de la prensa Y no se los cree Ha merecido por mucho este gol anotado Ha entrado con muchas ganas el partido Sabía que era un partido que lo tenía ya de entrada Perdido